El Consejo Nacional de Casas de Cultura es la médula del trabajo sociocultural comunitario porque tiene como referencia el movimiento de artistas aficionados. A través del movimiento de artistas aficionados se lleva la cultura a las comunidades. Y durante estos 20 años el movimiento de artistas aficionados ha servido de elemento fundamental en todo el proceso de desarrollo de esta institución. Consejo Nacional de Casas de Cultura. 20 años al servicio de la cultura comunitaria.